Porque usted le podía suplicar al rey, mire, todos estos piscos me están atropellando, sálveme majestad, mire, este es mi alegato. Y a veces lo hacía. Por ejemplo, con María Antonia, hermana de Simón Bolívar, le escribe una carta sentidísima a Fernando VII, pidiéndole que las autoridades y todo el pleito que ella tenía por sus propiedades en Caracas, se las habían confiscado por ser hermana de Bolívar. Y le pide al rey. Y el rey efectivamente ordena el desembargo de sus propiedades, porque ella no tenía nada que ver con la guerra de Independencia. Y es más, les cuento otro detalle, le asigna una pensión de mil pesos anuales, porque se estaba muriendo de hambre en La Habana. Los oidores, que eran de la Real Audiencia, eran nombrados por el rey, que era el Poder Ejecutivo, como ya di. Tenían que ser abogados. Y para litigar cualquier abogado, ante la Real Audiencia, tenía que pasar un examen, en primer lugar, y haber litigado por lo menos cuatro años en un despacho. Pero había unas prohibiciones muy serias para los oidores, señores. ¿Cuáles eran esas prohibiciones? No sé si tú las conozcas, pero te vas a aterrar. Creo que ustedes se van a aterrar. Los oidores no podían casarse en el territorio de su jurisdicción. No podían ir a bautizos. No podían hacer visitas a sus amigos. No podían tener finca raíz. Para que no se fueran a contaminar de pronto, por familiaridad, por matrimonio, por amistades, por esto. Estaba absolutamente prohibido. Y miremos la discriminación política, porque es muy importante. El doctor López habló de eso en su intervención. Magnífica intervención. Pero vale la pena ver si realmente los criollos estamos tan discriminados. El memorial de agravios es que no nos dan los cargos. En Cuba, 48 condes, 51 marqueses, un duque y cuatro otros títulos nobiliarios. En México, 48 condes, 52 marqueses, dos duques y cero otros. Perú, 52 condes, 65 marqueses. En América, 400 un título. Miremos la riqueza. Sistema laboral indígena. Los españoles decían, los indígenas solo pueden prestar el 20% de la mano de obra a las haciendas de los españoles. Para mantener que elevado la mano de obra, el costo de la mano de obra. Lo que se le pagaba a los indígenas. Porque había escasez de mano de obra y por supuesto los precios de la mano de obra para los indígenas era muy alto. Les quiero comentar lo siguiente. Ese sistema, el primer decreto de la república, emanado de la mano de Miguel de Pombo. Les quita este privilegio. Sacan las tierras de los indígenas a remate porque ya eran iguales al resto de los habitantes. Ya eran la república, había alcanzado la igualdad. Ya no podían tener privilegios. Ni tierras, ni resguardos. Esos eran privilegios. Ya tenían que ser como nosotros. Y sus tierras salieron a remate y por supuesto fueron rematadas y compradas por las oligarquías locales. Primer decreto de la república. Los impuestos que había, muy altos, es que eran exagerados. ¡Qué horror! La alcabala. Era entre el 2 y el 6% en América. Hoy tenemos el 16% de IVA. El quinto real, que era el 20% de los metales preciosos, no de otras cosas. Se encontraban metales preciosos de las minas, 20% iba para la corona española y el 80% se quedaba en América. Los estancos, por supuesto que era papel sellado y otras cosas pues de los abogados. El diezmo eclesiástico, que era la contribución que hacían las haciendas, no las ciudades, pero las haciendas. De los españoles, contribuían con un 10% de su producido a la iglesia para la evangelización y la restauración y construcción de templos. Que eso es de lo que se aprovecha, entre otras cosas, Nariño con los 92 mil pesos. Porque él era tesorero de diezmos. Esto es bien importante porque, por primera vez, se impone para sostener la guerra de 1781 contra los ingleses en los Estados Unidos, en la independencia de los Estados Unidos. Es España, señores, la que derrota a los ingleses en siete batallas cuando George Washington había perdido seis batallas y el Congreso de los Estados Unidos lo iba a destituir por mal general. Bernardo de Galvez le gana a los ingleses en siete batallas, le conquista Pensacola, se les abre un segundo frente en la Florida, reconquista la Florida para España y en Inglaterra se rinde ante George Washington con la sangre y el dinero español porque Cuba aportó un millón seis quinientos mil pesos para sostener la armada francesa que bloqueara la ciudad o el puerto de Georgetown donde se rinden los ingleses. Es España la que le da la independencia a los Estados Unidos. Por supuesto, vino la venganza de los ingleses ayudando a Bolívar y a los insurrectos de América para desquitarse de esa acción de los españoles. Los territorios deficitarios, señores, eran Chile, el norte de Nueva España, todos esos desiertos del norte de México y la Florida. Recibían situados fiscales de Cuba, de la Nueva Granada. Nosotros sosteníamos a Chile, Río de la Plata y Nueva España porque resulta que los españoles tenían el mismo situado fiscal que hoy tenemos nosotros. Bogotá recoge todos los impuestos de todo el territorio colombiano y luego los reparte a las poblaciones más pobres, las reparte, reparte. Era el mismo sistema que había en España en estos territorios. ¿Qué dicen los ingleses de América? Es que es muy importante. En 1802 dicen, por supuesto, antes de la insurrección, la riqueza real, sólida, sustancial, productiva de la América española está sobre el haz de la tierra, que es donde los británicos la cosecharán. Miren ustedes cómo se manifiesta en el Morning Post de Londres la ambición de los ingleses por quedarse con estos territorios. Y miren lo que dicen, México es la ciudad más rica y espléndida del mundo. Pero claro, si es que México tenía alcantarillado cuando Londres no lo tenía. John Adair, militar de los Estados Unidos en 1804, dice, México nos deslumbra. Y este fraile inglés, Thomas Gage, dice que México es una de las ciudades más ricas y grandes del mundo. Que para los 30 mil o 40 mil habitantes, que más o menos se estimaba, había 15 mil coches. Mire usted, casi el 50% tenía carro. Quiero comentar lo siguiente, Lima rivalizaba con México, era de las ciudades más ricas e importantes de América. Usted es el consumo del siglo XIX del régimen español. Carne, estamos hablando per cápita. En México se consumía 189 libras per cápita, mientras en París 163. Esto es la fuente de Humboldt cuando viene a América sobre 1800, en el siglo XIX, antes de la Revolución. El salario en México, si cogemos un salario de un obrero mexicano de la época, digamos el 100%, para medir los otros. En Bengala, que era una posesión inglesa, ganaba un bengalés, un jornalero bengalés, el 20% de lo que ganaba un mexicano. El minero, por supuesto, es de Sajonia en Alemania. Miren Alemania, en México se ganaba 30 francos y en Alemania 4 con 50 francos, a la semana de 5 días. Que éramos pobres, que por qué no nos conquistaron los ingleses a ver si nos volvíamos ricos. No, no éramos pobres. Y la prueba, entre otras cosas, de que no éramos pobres es que los ingleses asaltaban todas las costas nuestras en busca de riqueza y asaltaron a Cartagena varias veces. Los piratas, y los piratas venían a qué, a buscar pobreza y a llevarse unos cuantos cacharros de Cartagena. No, no. O sea, yo creo que con un poquito de imaginación y centrarnos un poquito en lo que realmente significó América, nos destruye todas esas manoseadas teorías que nos han metido desde los colegios. Medición del poder de compra de un jornalero mexicano. 1800. Podía comprar con su jornal, en 1800, 38 hectolitros de maíz. En 1908, 100 años después, 24. Es decir, el poder de compra disminuyó. Kilogramos de harina. Podía comprar 2300 kilogramos de harina y un siglo después, 525. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos atrasamos? Bueno, las guerras, las destrucciones, las pugnas, las luchas por el poder, los dictadores de hojalata que hemos tenido, toda América. La rapiña, el desastre, la corrupción, la inseguridad jurídica, el populismo. Ahora estamos en el socialismo del siglo XXI y estamos rodeados por ahí de malos vecinos. La involución de la frontera geográfica. Miren ustedes lo que pasa en América. En comparación con lo que pasa en los Estados Unidos. Los gringos amplían la frontera geográfica y se extienden sobre todas las tierras mexicanas. Que eran tierras españolas y las ocupan por la debilidad de México y las pugnas y todo lo que pasaba en México después de que sacaron a los españoles de edad. Y las ocupan. Ellos amplían la frontera geográfica y económica mientras América se fracciona e involuciona y se rivalizan unas regiones con otras y ponen aduanas y dictadores y guerras y problemas amén de que las guerras de independencia es que ni siquiera quiero hablar de eso porque eso es materia de otra conferencia que va la con el favor de ustedes pueda dictar algún día. Venezuela quedó por ejemplo destruida absolutamente arrasada quedó Venezuela los empresarios huyeron se tiraban al mar hacían lo que fuera sacando lo poco que tenían y huyendo del horror de Venezuela del horror y no quiero comentarles a ustedes porque al no profundizar sobre el tema van a creer que es que yo soy un anti bolivariano o un anti independentista o un anti lo que ustedes quieran pero los hechos concretos es que Bolívar causaba horror en Venezuela en Cartagena los recibieron a tiros y no lo dejaron entrar aquí los recibieron a tiros en Bogotá y saqueó la ciudad y ordenó violar mujeres durante 48 horas a sus 2000 tropas venezolanas es histórico esto no es un cuento mío está 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 en las cartas de él y las cartas de Fernández Madrid que le reclama ese hecho el horror la destrucción de la riqueza es lo que ocurre él mismo lo reconoce hemos destruido absolutamente todo dice él y les voy a citar a ustedes por último la frase quiero cerrar esta conferencia con la frase suya con ciudadanos me ruborizo al decirlo la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás pero un punto de reflexión importante o dos puntos si quizás hubiéramos seguido unidos como una gran confederación hispanoamericana con España tendríamos un peso específico mundial político y económico muy superior al de los Estados Unidos entre otras cosas porque éramos más ricos que las colonias británicas pero fíjense ustedes lo que ocurre hoy cuando hay cualquier problema internacional todos los sajones se unen en esa confederación que tiene implícita tal inclusive algunos países como Australia Canadá etcétera todavía están con gobernadores que manda la reina Isabel de Inglaterra si nosotros hubiéramos mantenido ese esquema tendríamos mucho más producto interno bruto que los Estados Unidos y tendríamos un peso específico mundial con 500 millones de habitantes o con más de 500 millones de habitantes en el mundo contaríamos pero entonces eso me lleva a la siguiente reflexión independencia porque Bolívar habla de la independencia pero es que cuando uno se empobrece cuando uno llega a la miseria en que nosotros llegamos en 1900 cuando entramos en el siglo XX absolutamente empobrecidos hoy inclusive con la relativa afluencia económica que tenemos somos realmente independientes mire los pobres nunca han sido independientes la pobreza no da independencia da mucha más dependencia nosotros dependemos de Estados Unidos de Europa de lo que digan ahora de creo que ahí de la OEA como que están votando en contra de Colombia a favor de Venezuela según me comunicaron por aquí somos más dependientes dependemos de lo que antes no dependíamos que éramos una potencia mundial consolidada en un gran imperio hispánico con un gran ascendiente político económico y militar en el mundo con eso dejarles ese punto de reflexión mil gracias Pablo felicitaciones al doctor Pablo